Cuando tú estás con amigos alemanes, qué sé yo, afuera... Hola mis panas, bienvenidos a Maybar Roots Venezuela. Mi nombre es Anderson, let's roll the intro. Antes de comenzar con este video, me gustaría decir unas palabras. Y es que por el simplemente hecho de que tú seas extranjero en X país, no te quita el derecho de que tú no le encuentres una cosa a ese país que no te agrade. O cosas que te parezcan que sean ilógicas o que simplemente no te gusten. Al contrario, pienso yo, vas a encontrar muchísimas otras cosas más que no te van a gustar porque no estás acostumbrado a ver eso, porque nunca le encontraste la lógica, porque piensan diferente a ti. Y eso está bien, porque eso se llama choque de cultura. Tú vienes de una cultura y te estás asimilando a otra cultura. Ahora, ¿qué pasa? Durante todo ese tiempo vas a tener un periodo de adaptación en el cual tú vas a encontrar la lógica a algunas cosas, vas a encontrarle el sentido a otras y a las que no, simplemente la vas a asimilar. Ahora, ¿qué te da derecho a ti? A encontrar un segundo hogar. A elegir a ese país como tu segunda patria, como tu segundo hogar, como tu segundo nido, qué sé yo, como tú lo quieras llamar. Y te da derecho a defenderla y a decir, me gusta vivir aquí, me siento cómodo aquí. Y ahora, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Ahora, en el video anterior, que hubo mucha polémica, por cierto, hablábamos sobre, o yo hablaba de tres cosas que no me gustaban de Alemania. Ahora, vamos a hablar de tres cosas que me encantan de Alemania. Y la primera cosa sería la cultura y su historia. Me encanta mucho la cultura alemana porque tiene años y años y años y años de historia y se ha conservado prácticamente que intacta. No sé cómo han hecho ellos para pasar de décadas a décadas a siguientes generaciones para que se hayan mantenido todas estas tradiciones tan hermosas que tenemos hoy en día aquí en Alemania. Y una de las cosas que más me encantan son los festivales aquí en Alemania, como por ejemplo el Weihnachtsmarkt, el Oktoberfest, la fiesta de los faroles que es para niños, la Atena se llama eso. Y, este, por supuesto, se me escapa otra, se me escapa otra. Y ellos se han ingeniado la manera de primero pasarla de generaciones a generaciones, también de celebrarla durante todo el año, y son muy bonitas y agradables. No obstante, también existe también la historia de Alemania, que también me encanta mucho, obviando o dejando aparte todos los años de oscuridad que hubo en la historia de Alemania, que ya todos sabemos de lo que pasó. Pero, a comparación de toda la historia alemana, eso es simplemente una parte de toda la historia alemana. Hay muchas otras cosas fabulosas, fantásticas de la historia alemana que no se encuentran muy a menudo porque simplemente se enfocó en la parte negativa. Pero, por ejemplo, los alemanes son personas que fueron muy innovadoras en muchos años. Por ejemplo, aquí se fundó el primer carro, los primeros rayos X, la primera bicicleta, la primera antena de televisión y muchas otras cosas más. Esto da la capacidad de entender de que ellos fueron personas que tuvieron momentos muy duros en toda la historia, pero siempre encontraron una solución para esos momentos turbios que hubo en la historia alemana, trayendo innovaciones y avances tecnológicos y avances en la humanidad. Ahora, vamos con la segunda razón por qué me gusta vivir en Alemania o por qué me gusta Alemania y es una de las que abarca mi vida diaria y es el idioma alemán. Bueno, ¿por qué digo esto? Para los que ya me conocen o los que siguen mi canal de YouTube o han visto otros videos de mi canal, saben que a mí me encantan los idiomas extranjeros, que me gusta hablar en diferentes idiomas, que he aprendido varios idiomas y en uno de esos está el alemán. ¿Por qué me gusta el idioma alemán? Bueno, porque primero es un idioma súper poético, es un idioma rico en léxico, en palabras, en vocabulario. Aparte de eso, es un idioma que se escucha impotente y fuerte al hablarlo y sobre todo por su dificultad en la gramática, en su pronunciación y en muchos otros aspectos más. Ah, y en la lógica, por cierto. El idioma alemán tiene una lógica diferente a la nuestra. Y es por eso que me fascina saber el hecho de que estoy estudiando ese idioma y que lo puedo hablar. Ahora, vamos con la tercera. Y esta tercera me parece demasiado interesante y es la manera que ellos, que los alemanes, están involucrados o comprometidos con la política y con su historia. O sea, ustedes no se pueden imaginar tanto como ellos saben de su política y de su historia como nadie otro. Por ejemplo, lamentablemente nosotros, o sea, yo personalmente hablo de que yo no sé mucho de la historia de mi país, siempre la he estudiado, siempre la he leído, pero se me olvida. Pero es impresionante cuando, por ejemplo, vamos a empezar con la historia, cuando tú estás con amigos alemanes, qué sé yo, ¿verdad? ¡Huela madre! Y ahora vamos con la tercera. Y la tercera me parece impresionante en la manera de que los alemanes, o la mayoría de ellos, están tan involucrados en su política como también en su historia. O sea, en la política están tan involucrados a tal punto de que los políticos, a mi parecer, son más conocidos que incluso las celebridades aquí en Alemania. O sea, es como realmente impresionante, o sea, impresionante, disculpen la palabra de nuevo, cada vez que hay votaciones, cada vez que tienen que elegir por un partido, la historia del partido y todo eso ellos se lo saben de memoria. Y este me parece digno de admirar porque de eso depende un país, no solamente de los jóvenes, sino que simplemente también el hecho de un régimen político o todo eso depende del futuro del país. Así que bravo a los alemanes, de verdad, muy, muy, muy admirable todo lo que ellos tienen que saber de su política para continuar, bueno, teniendo y cuidando el país que tienen. Por otra parte, también son personas que saben mucho de su historia. Me ha pasado muchas veces que yo estoy, por ejemplo, caminando por la calle con amigos alemanes o con cualquier otra persona que conozco de Alemania y dicen, bueno, aquí en esta esquina pasó, por ejemplo, un escritor de hace 500 años y se sentó aquí y comió aquí y tal, y te puede encontrar fotos o la historia sobre eso aquí en internet. Y se sabe mucho todo eso y he quedado impactado con eso, pues porque realmente no estoy acostumbrado a saber mucho sobre mi historia, como por ejemplo, aquí nació la mamá de, por ejemplo, de Libertador de Venezuela, ¿no? Pero ellos se saben cada cosa, cada cosa, y es como que, por ejemplo, cada vez que tú vas caminando por la calle y ellos te cuentan una historia, tú quedas fascinado y como que revives aquel evento que quizás pasó más de 300 años y eso es muy característico de todos los alemanes aquí, lo comprometidos que entran con la política y con su historia. Y bueno, mi gente, este fue el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Si tienen algo del cual les gustaría visitar Alemania o de un concepto que tienen acerca de Alemania, déjenlo aquí en los comentarios, me gustaría saber qué opinan ustedes o qué imagen tienen de ustedes de Alemania, fuera de Alemania, o ya estando en Alemania, siendo o extranjero o incluso alemán, que hable español y que esté viendo este video. Así que, déjenlo en los comentarios y nos vemos aquí en el próximo video en Mabel Roots, Venezuela, con tu pana Anderson. Chao.